Además de la inflación y que es temporada de mucho consumo de este tipo de producto, bueno, pues comerciantes y clientes están reportando una alza en los precios del pescado y los mariscos. Le digo, por la cuaresma, agregué la parte inflacionaria. Las familias tienen que ajustar su bolsillo para continuar con la tradición de la vigilia. Un ejemplo, la mojarra está rondando entre los 95 y 115 pesos y todo depende del tamaño y la calidad. Pero en esa zona de mariscos anda mi compañera Rocío Carventes. Así que voy contigo, Rocío, porque vaya que incrementaron los precios y mira que como está la economía, pues vaya que sí es complicado justo adquirir los productos. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Querida Lizot, muy buenas tardes. Te saludo este día desde la 16 poniente de la capital poblana, en esta calle tan conocida por la venta de pescados y mariscos. Y es que acudimos a platicar tanto con los comerciantes como con los clientes, quienes reportan una alza considerable en los precios, que bueno, los ha llevado a manejar costos un poquito arriba del año pasado. Esto fue lo que nos platicaron. Esta temporada de cuaresma, poblanos hacen rendir su bolsillo y es que se reporta alza en los costos de productos del mar, especialmente en la mojarra. La 16 poniente de la capital poblana es bien conocida por la venta de pescados y mariscos. En un recorrido hecho por Canal 13, platicamos con vendedores. Comentan que anteriormente las familias llegaban por grandes cantidades. Ahorita nos ha afectado bastante porque el precio está muy elevado ahorita. El año pasado había más precio, había más ventas y más gente. Ahorita lo mínimo es... La gente casi ya no viene a comprarnos lo que es, ya nomás se compran dos, tres mojarritas. Antes venían por 10, 15 kilos. El precio actual de la mojarra ronda los 95 y 115 pesos. Los clientes se han tenido que adaptar para que puedan vivir la vigilia a su alcance y optan por complementar con otros alimentos. Comer mariscos, pero hoy cada situación está crítica y ya no alcanza muy bien. Entonces ya nada más se iba uno muy limitado a las cosas. ¿El día de hoy qué acudí a comprar? Pues sí voy a comprar unos dos kilos de mojarrita, pero nada más me alcanzaron para tres y ya con tres, aunque se ya, para engañar al paladar. Las mojarritas allá las preparan fritas con una lechuga, unos chiles, un limoncito, una salsita y un arroz. Sí, esa es la costumbre de la casa. Pues también comemos habitas, nopalitos, torta de camarón. Pescado, generalmente el cierre es el que ocupamos, pues es también del más económico. ¿La mojarra? Mojarra, pues también cuando se puede. ¿Ahorita usted cómo la prepara en estas fechas? Por ejemplo, la mojarra o el pescado, ¿cómo lo prepara? Pues según cómo esté el tiempo. Si hace frío, pues en caldito y si no, empanizado con su ensaladita y eso. Para que el gasto valga la pena, los comerciantes tienen algunas recomendaciones e incluso otras opciones rendidoras, económicas y que su paladar lo agradecerá. La diferencia que hay que ver o vamos a distinguir la mojarra si está buena o mala es checándole la galla, que esté fresca y que sea roja. El segundo paso sería verle el iris que se vea de esta manera, la mojarra. La mojarra se debe ver fresca, ya sea en el ojo o en la galla. También tenemos este pescado que es más económico, que la gente lo puede llevar a su casa, a su paladar, que es más barato. Este le llamamos lisa. Este del kilo de lisa lo tenemos a 75. Esa es la segunda opción después de la mojarra. La mojarra está un poquito elevada, pero más económico sería la lisa. Con imágenes de Roberto Valdés, Rocío Carvente, Noti 13. Pues ahí lo tiene Celisud. Ambas partes, tanto comerciantes como clientes, han tenido que ajustar un poquito su bolsillo, un poquito también los precios, para que, por supuesto, esta temporada de cuaresma no pase desapercibida en los hogares poblanos, donde, bueno, recordaremos que se limita o más bien no se consume para quienes profesan la religión católica, lo que son carnes rojas en determinados días. Y, bueno, pues hoy acuden a este centro de abasto, a esta 16 Poniente, para comprar sus insumos durante la cuaresma. El ISUD, pues la recomendación, apoyar el comercio local. Regreso contigo al estudio. Muy buena tarde. Gracias, Rocío. Buena tarde. Vaya que está caro y va a seguir subiendo.